Un chico contó cómo descubrió la infidelidad de su exnovia. Ella fue a la tienda y olvidó su teléfono en casa. No tenían contraseñas ni secretos el uno del otro, así que el chico tomó su teléfono y accidentalmente vio una aplicación interesante. Al principio no tenía la intención de buscar comprometedores, pero tal vez el destino lo quiso así. Era una aplicación para seguir el ciclo menstrual. También se podían marcar varios síntomas, los días de relaciones sexuales, el comienzo y el final del periodo. ¿Y cómo fue que se delató por el día marcado como de relaciones sexuales cuando no las tuvo con él? Y además, ese día la chica estaba en una fiesta. Hace mucho tiempo que me mudé a otro país. Mi madre se quedó en casa y me extraña mucho. Recientemente tuve que dejar el trabajo de repente, comprar billetes caros y volar urgentemente hacia ella. Le dijeron que tenía problemas de salud serios, malos resultados en la resonancia magnética y otras cosas, como si estuviera al borde de la muerte. Me dijo que debía venir urgentemente. ¿Y qué pasó al final? Llegué y allí estaba, mi madre alegre, sana y contenta de que finalmente la haya visitado. Simplemente estaba triste. Madre mía, ¿acaso no podía pedirme que viniera normalmente en lugar de hacerlo de forma tan urgente?